¿Qué es el Derecho Penal General 2? ¿Qué es el Derecho Penal General 2? Y que eso ha provocado el hecho de que se esté investigando a la patrulla, al grupo de policía que le dieron estos azotes. Se ha provocado el apoyo de la gente de esa comunidad a los policías, alegando que este muchacho tiene en su sobra el pueblo. O sea, le ha robado a todo el mundo, es un delincuente. Perfecto. Yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. Las leyes se hacen, sobre todo las leyes penales, no se hacen para gente buena. Realmente la ley se hace con la finalidad de controlar. La ley penal es un mecanismo de control social. Y la idea es controlar el acto delictivo, el acto delincuencial. Cuando a mí me dice un estudiante en la universidad, y lo que me estén escuchando saben, porque es probable que en su curso lo haya dicho, es que yo me voy a hacer abogado para defender a los inocentes que son acusados injustamente. Y lo que le digo es, deja esta carrera y búscate otra cosa. Porque el derecho no está hecho para defender a curas y a monjas, sino es a chulo y cuero. Sí, es la realidad del derecho penal. Decía uno de los... Se ha figurado a todo que delinque de una forma u otra. Porque también hay algo que sé que lo has mencionado en tus cursos de derecho penal. Y es que no hay nada absoluto en el derecho. Creo que tú lo mencionas mucho. Nada absoluto. Y que la diferencia entre un hombre, como decía también un pensador jurídico, de un hombre recto, correcto, que cumple la ley y el delincuente, es el hecho. Porque hay un día que un hombre bueno se ve en la necesidad de defenderse de otro y mata. La escuela positiva italiana lo planteó de una manera muy clara. La razón del delito son razones endógenas y epsógenas. ¿Qué significa? Que la llevamos adentro. O sea, una de las razones por las que yo no creo en la criminología socialista es porque los socialistas dicen, su paradigma fundamental es acabar con el crimen. Yo digo, bueno, pues para eso hay que acabar con la raza humana. Sí, definitivamente. Mira, uno de los hombres, uno de los criminalistas que yo más he querido en mi vida, con quien tuve unos contactos bastante buenos durante mucho tiempo, lástima que falleció hace como uno o dos años, fue un compatriota tuyo, chamo, que se llama Don Elio Gómez Grillo, el tipo más brillante en materia de criminología que yo me he encontrado, un venezolano excelente maestro. Y Don Elio decía lo siguiente, el penalista o el criminalista, ¿no?, vive de la tragedia humana. Nosotros vivimos de los problemas de la gente, de las grandes dificultades de la gente. Dice, el ejercicio de la criminología y el derecho penal no es un ejercicio de salón. Nosotros somos albacea de vencidos en un mundo de vencedores. Oye, era un hombre con una claridad sobre la criminología. Porque hay que tocar ese tema para llegar al punto que quieren mis estudiantes, y es el siguiente. Esos, ese acto que se realizó ahí es un acto de salvajismo. ¿Por qué? Porque eso no es profiláctico, eso no va a resolver ningún problema. De hecho, ni la muerte del delincuente resuelve la delincuencia. Cuando matan a uno, surgen cinco y seis. Imagínate tú. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, que ese individuo, por mucho delito que haya cometido, no se merece ese trato porque es una persona, es un humano. Y la constitución de la República Dominicana le garantiza derechos, pero sobre todo le garantiza su dignidad. Y eso hay que respetarlo. Es tan básica la dignidad en la constitución nuestra que desde el preámbulo, que por cierto, es la primera vez que una constitución nuestra tiene un preámbulo. Así es. Desde el preámbulo comienza a perfilar la dignidad. El Estado social, democrático y de derecho, pero se basa en la dignidad humana. Y comienza a perfilarse desde ahí. Y ahí tú te das cuenta por dónde que anda esa constitución. Eso es un acto de salvajismo. Porque hay una cosa, la Policía Nacional nuestra es una policía gatillo alegre. Es una policía que lo que piensa, ve al ciudadano que delinque, sobre todo al delincuente común, lo ve como un enemigo. Y muchas veces se aprovecha de ello, como el caso de lo que se denuncia, se ha denunciado muchísimas veces en este país, de que los mismos policías protegen e incentivan la venta de drogas, los robos con la finalidad de beneficiarse. Eso no es totalmente mentira. A veces se exagera, pero no es totalmente mentira. Lo que quiere decir que ese acto, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese acto. Sobre todo que cuando una persona, tú lo sometes, lo sometes mediante los mecanismos técnicos que la policía le enseñan en la academia, ya a esa persona, usted tiene que respetarle sus derechos, usted tiene que respetarle su dignidad. ¿Cómo tú vas a amarrar a una persona? ¿Cómo tú vas a amarrar a una persona y darle entre tres, darle con un látigo? ¿Sabes lo que yo comenté al periódico que lo publicó? Y mucha gente ha estado de acuerdo conmigo en Instagram. Yo puse, penoso ver en este siglo la tortura. Si lo han individualizado, si ellos han tenido la capacidad de individualizar y juzgan con certeza y convicción del hecho cometido por este individuo, hecho mismo penalizado por la ley, basta con arresto y presentar dentro del plazo al fiscal. Este se obliga ante el juez a presentar acusación. Y obtendrían una sentencia y se libera la sociedad de ese peligro. Entonces digo, pero con esto solo consiguen que el juez despache, puro y simple, porque el mecanismo de arresto y la tortura están proscritos en la República Dominicana. Tortura y barbarie. Y barbarie. Entonces, su carrera política también se troncha. Ese juez que conozca eso, si se respeta a sí mismo como juez, automáticamente lo pone, váyase por ahí mismo, salga. O sea, la policía lo que le ha hecho es un favor a ese muchacho con darle esa pela. Y a continuar en la delincuencia. Exacto. Entonces, no, eso no es. Mire, vuelvo y cito a don Elio. Don Elio decía, detrás de todo delincuente, detrás de toda persona que viola la ley, hay una historia que el criminalista tiene que escuchar. Usted no sabe de dónde viene la historia de ese muchacho. Miren, para ponerle un ejemplo. Todo niño abusado y violado es un abusador y violador en el futuro. En gran pocetaje. Claro. Sí, 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 eso es así. Sí, sí, eso es así. ¿No es porque eso fue una conducta aprendida? Exactamente. Eso fue lo que aprendió y lo ven normal. Exacto. Entonces, hay que entender eso. Yo pienso que eso, hay que hacer una investigación. A la sociedad dominicana hay que enseñarle, claro, hay que enseñarle con hechos, que eliminando al delincuente no se elimina el crimen. Castigando al delincuente fuera de los cánones legales establecidos, como lo que pasó en ese video, no se logra la reivindicación. Y que todo ser humano tiene derecho a reivindicarse. Señores, yo los he visto que llegan fieras a esos sistemas carcelarios. No en este momento, porque en este momento los CCR han estado en un declive tal, que han vuelto a ser lo que son las cárceles tradicionales actualmente. Pero en la época en que este proceso comenzó, en la época en que éramos ejemplos para el resto de Latinoamérica en el sistema carcelario, yo los vi llegar siendo una fiera y los vi salir siendo hombres de bien. Incluso graduados algunos de abogados. Aquí en este país se llegaron a graduar personas de abogado y de otras carreras estando presos en las cárceles. Aquí, en este país, se desarrolló un sistema que se llama medio libre, mediante el cual una persona, después de haber probado una serie de cuestiones, pues entonces podía salir a la calle a trabajar. Y esa persona salía a la calle y volvía, y volvía de la calle otra vez a la cárcel como si fuera su casa. ¿Tú sabes quién fue beneficiada con ese criterio? Esta joven artista. Marta Reyes. Marta Reyes, Santiago. Ya iba, yo llegué a verla allá en la UAPA. Ella iba a la UAPA a la universidad, los fines de semana, y entonces se volvía a la cárcel. Aquí en la nordestana, hay estudiantes de ingeniería y de ingeniería civil y... ¿Ingeniería civil y derecho? No, no, e ingeniería... Ah, de informática. Bien, pues miren, lo que le quiero decir es eso. Ese no es el trato, ese no es la forma, esa no es la manera. Y menos ahora, en este tiempo. Señores, la preocupación por las cárceles, las cárceles son ergástulas, las cárceles son terribles. Comenzó en el año 1500 con John Howard, cuando hizo aquel famoso, un famoso periplo que hizo por Europa, donde concibió un libro que se llama El Estado de las Prisiones. Y eso es lo que alerta al mundo entero con la finalidad de determinar de que las cárceles había que mejorar. Vigilar y castigar de Foucault. Y de ahí viene la preocupación de la humanidad, porque las cárceles sean otra cosa. Porque antes la gente estaba en cueva, encerrado en cueva como animales. Y eso se ha ido mejorando, mejorando, mejorando. Y el derecho penal lo que busca es la reivindicación del ser humano. No es otra cosa. A través del castigo. No tenemos otra manera. Era una crítica real al sistema de persecución o de reinserción. Es como especie de obediencia punitiva, con carácter drástico, incluyendo incluso el uniforme. Y de ahí pasamos de un castigo a las instituciones educativas, que también nos registramos en un recinto, donde permanecemos por un periodo, donde nos recibimos la docencia y vamos con un uniforme. Todo eso es de la sociedad del castigo que se refería. Y luego, después de la pausa, le voy a compartir un video similar a este. Pero no con esos niveles de violencia. Pero parecido, para que la gente, ya no por policía, sino por civiles. Bien, para recoger. Esa es la venganza privada, que se registra. Para recoger, para recoger. Eso no es el sistema por el que abogamos. Ese no es el sistema por el que pretendimos, en un momento, hacer de la República Dominicana una de las naciones con mejor sistema carcelario. Y yo fui partícipe de eso, con Radamés Jiménez, con Roberto Santana, bueno, con todos los que estuvieron con nosotros. Eso no fue lo que hablamos, eso no fue lo que nosotros nos propusimos en el momento en que lo hicimos. A mis alumnos, no estoy de acuerdo con eso. Pienso que es una manera salvaje de tratar el crimen, de tratar el delito. El ser humano es el único animal de la creación o de la evolución, dependiendo de dónde usted se ubique mentalmente. Pero el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con una misma piedra y espera una segunda oportunidad. Y las cárceles están para eso. Muchas gracias. Ahí está. Gracias, amado José Rosa.